El proyecto de atención a población desplazada como inicia en sus orígenes tiene un gran impacto, desde la visión que tiene la oficina de planeación en las comunidades menos favorecidas, como todas las que hoy denominamos víctimas de todo el proceso de conflicto de nuestro país. Y creo que Artesanía de Colombia ha colocado un grano muy importante en el fortalecimiento de estas comunidades, especialmente porque sus proyectos son muy tangibles. El proyecto, mediante la metodología como se está abordando y atendiendo a las comunidades, le permite a estas comunidades mejorar su participación dentro de los escenarios civiles, políticos en la región, como pueden ser actores más participativos en lo mismo. Les permite rápidamente entrar en una cadena de comercialización y de generación de recursos a través de lo que saben hacer, que les da los elementos para que su labor diaria, su oficio, su trabajo, sea compensado con unos recursos financieros, en corto plazo, pasar de su sitio de vivienda, que es donde desarrollan las actividades especialmente, a escenarios de comercialización de gran nombre, como Expo Artesanías, que lleva ya 27 años de existencia, donde se dan cita a los mejores compradores y ellos pueden vender absolutamente todo lo que traen, participar en Expo Artesano, participar también como lo han hecho últimamente en ferias regionales. Me parece que eso les ha permitido realmente encontrar una solución inmediata a esas necesidades que están padeciendo. En cuanto al futuro del proyecto, creo que es un proyecto que debe ser apoyado financieramente y tenemos que decir lo que gracias a esa consideración que dio la Corte Constitucional, que lo blinda ante los recortes presupuestales, permite y le da una estabilidad hacia el futuro para que se sigan apoyando a estas comunidades. Como reto debería poder llegar a muchas más comunidades, porque si bien lo podemos ver en el transcurso de lo que ha sucedido, nos hemos concentrado en departamentos donde, claro, el grado de desplazamiento y de víctima es mayoritario, pero no hemos llegado a todos los departamentos donde tenemos desplazamiento, donde tenemos víctima y donde hay artesanos con las condiciones que nosotros podemos atender. Y no lo podemos hacer porque los recursos no son suficientes. Entonces, el gran reto, y como lo hemos venido haciendo por la gestión, no solo de quien lidera el proceso, sino de su equipo y por supuesto de las sugerentes que han pasado por este cargo, es la de tocar otras puertas.